¡Gracias por ver el video! Una vez estando ahí, pues ya gracias a Dios empezamos a ir a competencias internacionales, a Nicaragua, Costa Rica, Ecuador. En el 2019, Lester pasó de ser un boxeador amateur a profesional, con parte que en cada competencia ha tenido nervios. Afortunadamente, su arduo entreno ha dado buenos resultados. Era mi primera competencia, que fue en el 2009, que fue acá en la capital. Yo estaba peleando en 54 kilogramos. Y al saber que me iba a enfrentar a otro boxeador y que él me quería ganar y que yo quería ganar, antes de subir me da un cosquillo así en el estómago. Fuimos adaptándonos poco a poco. Y luego ya mi competencia en Nicaragua lleva bien, lleva un poquito más tranquilo. Pero siempre, siempre es ese pequeño nerviosismo que a uno le da el saber qué va a pasar. Tengo títulos latinoamericanos del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo. Y que tal vez no son los títulos más grandes, pero son los títulos con los cuales me voy abriendo mi carrera. Uno de mis sueños es llegar a ser campeón mundial. Lester ha ganado todas las peleas profesionales por knockout en el primer y segundo round. Contentos con este proceso, de que es un boxeador de talla mundial formado en Guatemala. Entonces, esto nos da la pauta de que en Guatemala se pueden hacer bien las cosas, solo es cuestión de llevar un proceso ordenado y que haya apoyo. Hemos programado que Lester pueda pelear el próximo 18 de septiembre en Las Vegas, que pueda hacer su debut en la casa del boxeo mundial. Y contentos con el proceso que viene para Lester. Él pertenece a la división de Supermedio, que es una de las divisiones más importantes. El reto en estos momentos es agilizar la cita para la aprobación de la visa estadounidense y así Lester representa a Guatemala en Estados Unidos. El principal mensaje a todas las personas interesadas en cualquier disciplina es luchar por sus sueños. Me gusta algo que nada ni nadie los detenga, que sigan siempre para adelante. A veces que los hijos quieren hacer algo, pero los padres no lo dejan crecer. Invitar también a los padres que apoyen a sus hijos, que no saben de lo que están hechos. Gracias a Dios mis papás me apoyaron sin saber de qué. Yo iba a ir creciendo poco a poco. El próximo viernes 6 de agosto Lester recibirá su segundo cinturón que lo acredita como campeón latinoamericano de la Organización Mundial de Boxeo en San Benito Petén, de donde es originario.